Juanita En tu jamakita Dame un beso en la boquita En tu jamakita En tu jamakita En tu jamakita Cuando Juanita me mece Sueño que estoy en la luna Cuando Juanita me mece Sueño que estoy en la luna Y es que Juanita me mece Ay Dios, como ninguna Que Juanita me mece Ay Dios, como ninguna Ay me seme Juanita En tu jamakita Juana, 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 Juanita En tu jamakita Dame un beso en la boquita En tu jamakita Dame un beso en la bocota En tu jamakita Ay me seme Juanita En tu jamakita Mañana vuelvo a besarme En tu jamakita Juana, 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 Juanita En tu jamakita Ay dame un beso en la boquita En tu jamakita Ay mi seme Juanita En tu jamaquita Béseme Juana En tu jamaquita Juana tú sí te ves bonita En tu jamaquita Juana Juana Juanita En tu jamaquita Ay, no me un besé la boquita En tu jamaquita En tu jamaquita Raffi, espero que te sane pronto No, que te vaya preparando No, no me un besé la boquita Ay, no me un besé la boquita Ay, no me un besé la boquita Tu te ves bonita En tu jamaquita Juana Juana Juanita En tu jamaquita Ay, dame un beso en la boquita En tu jamaquita Ay, dame un beso en la boquita Ay, dame un beso en la boquita